3 3 4 4 4 4 5 8 9 9 10 12 12 12 13 12 13 13 15 15 16 15 15 16 16 ¿Dónde está? Hay uno detrás del murito y también está caído ahí al lado derecho He venido acá a ver Hay un hueco ahí de cerdos Llevan una cantidad de tiros impresionantes de los que están en 24 Buena de esa el mundo Ay marica y preciso voy a entrar yo Voy voy Demorando mucho Buena, buena, buena Buenísima Uy esperes Deja, que me dejan mierda De puta Voy 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 Suplantado Dejarme de bomba igniciado Todas en la herida Buena, buena Uff Buena de esa Hay más info de drones pa' Por eso me demoré yo Ehm Cero Entró un piro y... Muerto Listo Mira, me ha... ¿Me ha destruido? Si Será que yo tengo drones creo Ah no, lo destruye la caja Ah no, si lo tengo Entró un piro, muerto Ah, lo lanzó Ya loca weón Como se va a morir así No, eso si es muy desgraciado Se tropezó ahí toda la área Ay me chuse el pie Ay ¿Esto es cerdo? Te la pongo La cara Tres claymores Uno, dos, tres Cinco, tres, siete, ocho Discos de espinas ¡Si! Discos de espinas ¡Nuevos! Dejado, copa iniciado Vamos a correr Ya tan tan, recuerdan Despe un resort Hay, selve Ayuda, ayuda aquí, ayuda aquí Voy Se entraron todos aquí Se entraron todos aquí Un Capcom me comí Había dos Capcom Ay puta madre A ver, ya alcanza Run bitch Una vida por una vida No me la creo, maldito Capcom Buenísimo Recuerden los Capcom Buge preparado para triturar Buge en posición Ay, le abrí para que no Ayúdame, les abrí todos los genes ¿Están en baño ustedes? Ay, su puta madre, que mal parida Detrás del escritoriecito ese En bomba B Aquí, P4 P4, 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 P4 un piro Recargando ¿Está moviéndose por ahí? P4 ¿En baño sigue la gente o no? No sé, la verdad Paro en el baño rápido Ojo atrás En P4 hay un piro Si hubiese alguien al otro lado de la pared Podría disparar Puta, hay uno conmigo atrás Justo, o sea, lo vino al casi a decir Yo creo que... Justo en P4 tiene la cabecita el piro ese Aquí tengo dron todavía, Dimoncín Pin 4 Justo en P4 tiene la cabecita el piro Yo quería caer Se movió, se movió Tendríamos mira acá, Dimoncín Si bajamos para acá Otra vez está en P4 el piro Está botado en el piso Pin 4 Allá, al fondo, al fondo, Timon A la derecha Buenísima, Demoncín Espera Estúpidos No, ya no hay nadie, ¿sí? No veo ahí nadie, yo Pin 3, Pin 3 hay uno El Sedax está en nuestras manos Entró, dentro, un piro Pin 4, Pin 4, Pin 4, Pin 4, Pin 4 Dentro de la escritura, dentro de la escritura Pin 4, está botado en el piso Está botado en el piso Se levantó, se levantó Pin 4, avance hacia ti, avance hacia ti, Dimoncín Porque Pin 4 Se paró, se paró Avance, avance, avance hacia ti, Dimoncín Yo no lo veo Izquierda, al lado, ahí mira Mira, mira Mira, mira Ay, marido Ay, mierda Atacaron al tiempo, muchos perros Muy buenas, sí Nos lo atacaron bien Casi, casi El Sedax ha sido desactivado Misión fracasada No, estoy re acostumbrado a desarmar Es que está con muchos ricos No, es que está la ¿La qué? La nerfearon Hace dos años La nerfearon un visaje, güey Pared recortada ¡De cámara está en marcha! Ay, puta madre Por la ventana Por la ventana Y las paredes La puerta que están Cerrando ahí ¿Hay un Frost ahí? Si acaso entras ¿Se lo dejaron? ¿Uni se me acerro? ¿Uni se me acerro por dos? ¿Se van a hacer las 55 y 56? Nada en camarillas Ok Si alguien se espera por ti Al parecer hay uno por el pasillo Por el que siempre entro yo Dale ¿El pasillo afuera? No estoy seguro Solo vi el que compañero disparó como un loco Es buenísimo hacerlo Se piro, le he dado, tiro yo Queda uno en el barco Ya murió el que iba por donde yo entro siempre Hay otro, hay otro por el mismo lado Hay otro por el mismo lado ¡Puta! ¡Aquilos! 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 Ustedes que avisen y se cuatraso y listo Yo miro fuente por si acaso Llegas a andras por fuente Ok Voy a cerrar de aquí No está ahí puesta así Me afecta un escáner, que fastidio Alá, que entré un poquito, ¿de? Ya, ahí sí, disparación Ya, ahí sí Eso es Ya veníte ahí pa' línea delante No les di Estuvo melo, estuvo melo Ya está el Wattball Otra vez, hubo una partida así Y nunca llegaron a atacar el punto Y nunca llegaron a arriba, güey No, 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 no No, 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 no lo maté Se cumpió el Cap'kan. Buenísima. Queda el último atacante. Bien. ¿Tienes que aportar algo? ¡Recargando! No, no tengo... ...visual. Ah, ya la vi. Sí, exacto. ¡Hija de puta! ¡Hija! ¡Hija! ¿Me saqué la de sangre? Nada. Ahí está, ahí está. Se leen los pieses. ¡Ay, qué piro! Es que se leen sólo los pieses. Ahí está, ahí está. Por principal. Maybe. Ah, no. Ahí está. Sí, ahí está. ¡Mátale, demonio! ¡Ay, marica! Buenísima. ¡Uy! 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 ¡Ish! Y menos mal porque... No, si estaba tocada. Bueno, ¿quién quiere una piña colada? ¡Mingy lo quiere! ¡Doble! ¡Para Tigre! ¡Para Tigre! ¡Para Tigre y por el MVP! ¡Te la doy! La piña colada. Y mira... Y Diumba hizo también 6 kills. Entonces, a otra que se la reparta dentro de los dos. ¡Lolas!